Este día, pues, iniciamos la oportunidad de avanzar en la universidad y mi carrera, pues, a emprender en mi camino es administración-empresa. Y si Dios permite, pues, día de mañana poder ejercer ese trabajo afuera, ¿verdad?, en una empresa como administrador o como un negocio y saber administrarlo y poner en práctica las habilidades que voy a aprender en la universidad para mi buen vivir. Muy agradecido por la oportunidad que el señor presidente ha ejercido en nuestro país con los centros penitenciados, con el nuevo plan Cero Ocio. Estamos aprendiendo nuevos proyectos y se están implementando nuevas fases en los centros penales, donde están abriendo talleres, están habiendo oportunidades en la educación y se está dando el paso a avanzar a que cada uno de los internos que estamos en este lugar podamos aprender algún oficio o algo que nos ayude a reinsertarnos a la sociedad y a poder tener un potencial diferente del cual el día de mañana podamos insistir. Gracias. Gracias.